Se pudo porque se quiso, se sudó y se le hizo Sin desviarse y mucho ruido, este pollo no salió fino En Culiacán, Sinaloa, por la nueve se pasa el amigo Finiquera y fue su escuela, y esa vida fue algo fea Fuera muy corta su edad, y no rajaba a champear De nada él se arrepiente, un toño desde arriba siempre lo ha de cuidar Sepan que es muy fina gente, su amistad alada de frente No busca ser enemigo, muy amigo del amigo Respetoso y muy sencillo, quien lo trata queda de testigo California, laborando Gracias a Dios hay trabajo, a su reina las más que cuida Respetos madre querida, con las guitarras de aliados Y una dama a un lado se le alarga el día Con un traguito desestresa, con un suspiro en pareja En su mente alguien no lo dudo, a que gran viejo colmilludo Kiki como tú, solo hay uno al cielo Un fuerte abrazo también, un saludo Ya me voy y no me despido Los ángeles damos al tiro Sé que no he nacido rico Pero hay metas que no he cumplido Compadre seguimos unidos Me dicen el pollo, al rato los miro Oh, 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 oh ¡Gracias!